hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de este set de picnic extraíble que presenta la compañía británica rolls-royce y es y es extraíble precisamente desde el maletero de su suv culinan y bueno las opciones que ofrece la compañía británica para sus compradores nunca dejan de sorprender y bueno vamos a hablar de aquello bueno aparte llevar a sus ocupantes con el alto nivel de lujo que le que se que se le predispone a todo a todo vehículo de rolls-royce su producto suv culinan permite aparte realizar sencillas excursiones off-road es aquí donde esta alternativa ofrecida por el departamento personalización de la marca británica cobra sentido se trata de un kit de un kit que se permite convertir el maletero en un completo set para realizar picnic bueno como es habitual bueno como es habitual las opciones dentro del rol de la marca rolls-royce son innumerables una de ellas es el recreation module un cajón que a modo de cassette y a través de un sistema motorizado permite con sólo pulsar un botón extraer un módulo con un equipamiento a la carta todo perfectamente organizado y producido según las preferencias del mismo cliente bueno este módulo tiene como capa tiene como capacidad 48 litros aparte se pueden configurar en función de las necesidades que plantee el comprador aparte toda la estructura es portátil para que en función de las necesidades se puede intercambiar una u otra alternativa se puede poseer por ejemplo un completo un completo set para realizar pesca a mosca para guardar equipamiento tecnológico como por ejemplo un ipad pro de de 12,9 pulgadas o un macbook de 16 pulgadas pro de apple realizar también realizar picnic entre otras cosas bueno por ejemplo también se puede poseer tres módulos individuales para equipos de tiro esquí o fotografía y aparte y aparte de eso seleccionar instalar la unidad adecuada bueno todo ello además sin comprometer la capacidad de carga de de la del vehículo que se suma en 1930 litros otra de las alternativas usa el portón del maletero para integrar dos butacas y una pequeña mesa por él para por ejemplo hacer picnic con sólo pulsar un botón se despliega una superficie que resulta bastante útil y permite a dos ocupantes adultos sentarse y disfrutar de la pista así con esto me despido adiós camis fuera chao